Antes tú me quichabas, tú no escuchas Ahora yo te quiero, antes tú no querías Ahora yo te quiero, antes tú me quichabas Ahora yo te quiero, antes tú no querías Ahora yo te quiero, tranqui Yo perejo sola, yo perejo sola Yo me lo sé, yo me lo sé Ok, ok, ey, 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 que ningún baboso se le pegue La disco se apreca cuando ella llegue A los hombres no tienen de hobby Una manquilla como Nairobi Y tú la ves de igual a la botella Cuando te vienes la nena, que no con ella Tiene más de 20 veces ni la cédula Te enamora con mi crédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda Pero que el amor le da por moda Y ella pone y le lo sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda Cuando yo te quiero, tú me tienes loco una cintura chiquita 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 chiquita